Hola amigos, ¿cómo están? Soy Carlos Ortiz, administrador de la página de Facebook Clases de Saxo Tucumán y hoy vengo a vender mi saxofón que me acompañó durante muchos años, Roy Benson, como ustedes siempre me vieron en los vídeos, es un saxofón superior a los saxos chinos básicos que venden en el mercado, la mecánica, la proyección que tiene el brillo que tiene comparado con los saxofones chinos básicos es impresionante, es súper superior a esos saxofones chinos, así que se los súper recomiendo, si bien yo les voy a mostrar, ustedes saben que yo todo lo veo, nunca les oculto nada, tanto en las clases como en las ventas, tiene rayones por ahí, o saltada la pintura, el barniz, cuestiones del uso, de los años, si, y ahora bueno debe estar un poquito sucio también, este, porque no lo estoy usando y esas cuestiones, si, ahí no sé si se pueden ver, ahí está, está hermoso el saxofón, así que aprovechen, este, está la venta, está la venta, los interesados, hagan clic, acá voy a dejar un enlace, hagan clic arriba, y la venta solamente es para Argentina, que es lo que yo le haría al saxo, que puedo recomendar hacerle, zapatillas no, porque miren, impecable están las zapatillas, están como nuevas, no sé si se la pueden ver ahí, están como nuevas las zapatillas, este, acá también, están como nuevas las zapatillas, si, lo que yo le, lo que yo le haría al saxo este, sería calibrarlo, ven que están nuevas las zapatillas, lo que yo haría al saxo este, sería calibrarlo, que cuando un luthier lo agarra es, este, es acomodarle las zapatillas, compensarle para que tape bien, en algunos lugares, y nada más, eso es un costo menor que tiene, la inversión esta, para dejarlo cero al saxo, si, porque está, está impecable, si, está impecable el saxo, a pesar de los, de los rayones, no, no rayones, sino del uso que tiene, que por ahí se va saliendo un poquito el barniz, pero, si lo pueden ver bien ahí, si, está impecable, si, está impecable el saxo, es un Roy Benson, si, está a la venta, así que, ya saben, cualquier cosa me consulta, si, chau chau.